Jair Bolsonaro ha vuelto a ser ingresado en un hospital de Sao Paulo. El presidente de Brasil ha sufrido una obstrucción abdominal tras volver de sus vacaciones. No es la primera vez que el mandatario brasileño se ve afectado por este problema de salud. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresado de nuevo. Bolsonaro ha sido trasladado a un hospital de la zona sur de Sao Paulo debido a un nuevo cuadro de obstrucción intestinal tras sus vacaciones en Santa Catarina. No es la primera vez que el estado de salud del presidente brasileño preocupa. En julio del año pasado, Bolsonaro tuvo que permanecer ingresado durante cinco días por el mismo problema abdominal. Bolsonaro ha puesto así punto y final a unas polémicas vacaciones en Santa Catarina. La oposición y parte de la opinión pública han cuestionado que no la suspendiese a pesar de la crisis en el estado de Bahía debido a las fuertes precipitaciones que dejaron una treintena de fallecidos y cientos de miles de afectados. Todo ello enmarcado en un año en el que Bolsonaro busca revalidar la presidencia del país contra un más que probable veterano Lula da Silva, que de confirmarse su candidatura está cada vez mejor posicionado en las encuestas.